Parece que la calle está tan dura, especialmente en mi bonito Latinoamérica, en donde muchas personas están buscando día con día la manera de poder salir adelante, ya que sí, con el pasar del tiempo o de las eras, las cosas cada día se vuelven más caras y el sueldo promedio cada vez se vuelve más obsoleto. Es por ello que muchas personas buscan maneras llamativas de trabajar o de chambear, como dicen por ahí, como por ejemplo este retoño, el cual graba a su mamá, para subirlo a estas páginas de paga, en donde tú, por un precio módico, puedes darle cariño a tu compañero, y posiblemente encuentres a tu mejor amigo comentar, Full Tubo. Atrás quedaron aquellas épocas, en donde tú te levantabas a primeras horas del día para poder buscarte un futuro mejor, en donde asistías a una entrevista de trabajo en el cual te prometían un buen salario, y un buen ambiente de trabajo amigable, para luego ser aceptado y que tu sueldo sea menos del promedio. Y más horas de chambita, lo típico que suele pasar en países primermundistas de Latinoamérica, como mi bonito Perú York. Pero ahora parece que las personas ya no lloran, ahora facturan, y parece que sí, este hijo se las sabe la de facturar. En efecto, parece que tampoco los hijos lloran, ahora facturan. Pero bueno, vamos a ponernos en contexto, que quizás tú ya quieres sacar la nutria. Esto estaría sucediendo nada más y nada menos que en el rico Brasil, en donde un joven emprendedor, que se puso las pilas, conocido como Arthur o Arthur, como sea que se pronuncie, al darse cuenta que la chambita estaba escaseando, y que la competencia quizás en el área de ser DJ o productor audiovisual, era demasiada, a comparación de las pagas que estaban ofreciendo, este le propuso a su madre, Andresa, Urach, empezar un pequeño emprendimiento, algo tranquilo, de lo más simple. Cabe resaltar de que esta joven madre luchadora se habría destacado desempeñado, siendo una ex modelo de Miss Boom Boom. ¿Qué es eso? Bueno, búscalo en Google porque a mí me da flojera. Dejémoslo de que simplemente fue una ex Miss, y de que, sí, sus atributos ya eran destacables. Regresando al hilo de la historia, fue así como esta madre le preguntó a su hijo, Hijo, ¿qué clase de emprendimiento me estás proponiendo? ¿Acaso vamos a abrir un pequeño negocio de ropa como hacen todos los influencers de renombre, comprando a precios módicos por fardo, para luego venderlos a precios exorbitantes, afirmando de que esto se trata nada más y nada menos que de la moda americana, o de ropa vintage. Fue ahí cuando su hijo le reveló su emprendimiento, el cual consistía en grabar videos de anatomía para famosas páginas de paga. Y después de que su madre viera cuánto costaban las suscripciones mensuales o anuales, con las cuales ganaban estas famosas superestrellas de este mundo cinematográfico underground, ésta se animó a entrarle a la industria. A esto se le podría llamar una familia muy moderna, una familia del siglo XXI o XXII, una familia que no llora porque ellos facturan. Y si ya hemos visto todo tipo de cosas que suceden en países como Perú, México, Bolivia, Argentina o España, entonces esto ya no es novedoso o tan impactante, ya que mientras quizás tú estás viendo este video de alto contenido informático, tu vecino está que le desatora la cañería a la esposa de otro vecino. Y algunos tienen ese gusto medio llamativos por algunas extrañas razones, de grabar dicho acto completo en Full HD 4K, para luego ser compartido a más no poder en redes sociales populares como Telegram. Quizás para poder así demostrarle a sus amigos, de que él con sus poderosos 25 centímetros pero para adentro, también es todo un galán. Y ahora lo que está de moda es facturar con todo. ¿Y qué mejor que hacerlo en familia? Pero tío friki, ¿cómo puedes estar aplaudiendo este tipo de actos, este tipo de cosas hórridas que están entorpeciendo a la juventud actual de las eras modernas? La gente es floja tío friki, que la gente prefiere el camino fácil y no quieren chambear 24 por 7 en alguna granja o en alguna prestigiosa fábrica como hacemos los verdaderos machos, los cuales para demostrar que somos unos verdaderos hombres, nos dejamos explotar más de 24 horas al día por un precio módico del más mínimo que puede existir en Perú. Tío friki, yo simplemente creo que hacen famosa a la gente equivocada y que la gente gasta su dinero en tonterías. Deberían estar apoyándome a mí, que simplemente soy un joven trabajador el cual sale todas las mañanas a buscar un futuro mejor en estos países de Latinoamérica, los cuales no apoyan el talento. Es por eso que mi país Perú York está como está. No saben pensar y simplemente se entregan al libertinaje y el dinero. Lo sé, pequeño de 150 añitos, las personas ya no tienen pudor, las personas ya no quieren chambear en alguna fábrica 24 horas al día para recibir un honorable, una buena paga que solo les alcanza para el pasaje y quizás el desayuno, ya que el almuerzo les ofrece la empresa, bondadosa, al puro estilo de las prisiones más glamorosas como Chayapalca. ¿Será acaso que nos quieren decir algo? Por cierto, voy a dejar bien en claro el nombre para que no aparezca el especial por ahí a decirme Pero tío Fricky, deja el nombre, deja el link, deja por favor, esto es una falta de respeto. Así que voy a dejar muy bien en claro el nombre. Pero yo sé muy bien que ni siquiera tienes para pagar la membresía que está a menos de dos soles de tu tío el fricky. Pero bueno, dicha madre luchadora y emprendedora se llama Andresa Urach. Espero haberlo dejado en claro para que no estés pidiendo o diciendo que es una falta de respeto no poner el nombre. Además, no sé qué te pones tan exquisito, que yo sé muy bien que tú degustas todos los fines de semana un rico y exquisito platillo de locro. Pero bueno, continuando con el hilo de la historia, ya que nuevamente me he desviado mediante entrevistas, el joven emprendedor o buen hijo habría dicho de que éste se desempeñaría nada más y nada menos que en la parte de la producción, o sea, en los guiones, la filmación y la edición, y de que su madre sería su estrella principal. Exacto, es lo que estás pensando. Él presencia en vivo y en directo cómo se desayunan a su madre, cómo le ofrecen todo tipo de embutidos. Sorprendentemente, este joven es todo un mente de tiburón, ya que mediante entrevistas éste habría afirmado de que cuando ve o cuando está grabando o produciendo este tipo de contenido con su madre, éste en ningún momento siente nada de que simplemente lo toma como un trabajo más y punto, pero que la cosa sería distinta si es que su madre estuviera con alguien que fuera realmente su pareja oficial. Además de que éste, desempeñando un rol muy creativo y al mismísimo estilo de directores famosos de Hollywood, estaría rienda suelta a toda su creatividad en los guiones que él escribe a su madre, además de las sugerencias de los movimientos o técnicas o llaves que debería usar en dicho encuentro. Déjenme decirles de que ahí sí tienen mi total respeto, ya que hay que tener un nivel de mente abierta o de mente fría para llevar a cabo este tipo de chambita, aunque por otro lado, no van a tener ningún tipo de problemas en las pagas ya que dicha paga se reparte equitativamente para ambas partes, madre e hijo emprendedor. Ya no hay ningún tipo de estafas como suele pasar en este tipo de ambientes en donde luego van a estar haciendo campañas y marchas diciendo de que éste simplemente es el machismo opresor el cual ha hecho que las orille a entrar a este mundo exigiendo de que retiren sus videos de todas las páginas habidas y por haber, olvidando de que muchos de sus fanáticos acérrimos ya tienen como 5 o 10 terabytes de sus más famosos largometrajes en sus discos duros, los cuales no van a ser borrados así pasen a mejor vida. Si esto no es emprender, sin duda alguna yo no sé qué es. Ya decían por ahí, el peruano siempre se las ingenia para buscarse una forma de salir adelante. En este caso parece que en Brasil aplican la misma ideología, el mismo pensamiento. Como decía por ahí, un filósofo muy sobresaliente en las tierras peruyorquinas, el pobre es pobre porque quiere y punto. Pero tío friki ya sucede conmigo que yo no tengo oportunidades y vivo en la punta de un cerro y que nadie me quiere dar chambita porque supuestamente no tengo ropa con que cambiarme e irme presentable a las entrevistas de trabajo y me juzgan por mi imagen tío friki. La culpa de todo esto lo tiene el gobierno patriarcal y capital. Los cuales no nos dejan progresar y darnos a cada uno al menos unos bonos para poder seguir viviendo felices y convertirnos en una utopía peruana. Porque yo creo que la solución de todo esto para solucionar la pobreza en Perú es que el gobierno imprima más billetes y se lo entrega a cada uno de los pobres porque ya saben, imprimir más billetes puede solucionar todos los problemas sabidos y por haber. Perú. En efecto pequeño de 58 añitos estás casi a unos pasos de entender el significado de qué pasó con países primermundistas como Argentina, Venezuela, Haití, entre otros. Posiblemente esto esté preparando nuestro gobierno y en un futuro tú también cuentes con un Ferrari en la cochera que tienes en tu cerro a 500 metros sobre el nivel del mar.